hola de nuevo mis lo así lo es nos bienvenidos a este su canal que es canis lupus gloriosus y el día de hoy vamos a revisar un mouse que está muy interesante de una marca china que se llama ako ako es la marca china vale y es un mouse bastante interesante bastante genial creo que les va a gustar muchísimo yo estoy encantado desde que los vi los compré dije wow yo quiero uno de estos maos y quiero probarlo y ver cómo funciona y ver cómo es pero bueno lo más interesante y genial de este producto es el nombre el nombre del modelo del mouse que ahorita les voy a decir lo que significa pero el nombre es jima el nombre del modelo es jima y ahorita vamos a ver por qué se llama así no olvides suscribirte miloas miloves no ser parte de esta manada recuerda que ser mejor lobo que oveja suscríbete dale like comparte y activa la campanita de notificaciones si te gusta el contenido de este canal que vamos a estar subiendo más hardware más cositas por ahí por el estilo gadgets etcétera de tecnología y demás review computadoras etcétera comenzamos y bueno mis lobo así lo ves no regresando a esto que es el mouse ako y el modelo que es jima y aquí va el primer dato muy curioso y muy genial de este mouse que es precisamente el nombre que dice o significa hamster wireless mouse joder es increíble es muy creativo ese nombre a mí me pareció muy genial como puedes ver la presentación yo no conocía esta marca pero la presentación que hacen de este mouse en particular pues es bastante bonita bastante buena trae su cajita este lo puedes ver aquí a través de la de esta ventanita transparente y está muy genial algunas de las características de este mouse son un dpi de 1200 trabaja a 2.4 giga hertz en la frecuencia wifi lo cual le da un buen alcance para cualquier dispositivo al que lo quieras conectar y bueno vamos a hacer un pequeño unboxing aquí rápido para ver lo que trae no es no es mucha cosa lo que vamos a encontrar en este mouse pero bueno vamos a ver por ejemplo esto está muy muy genial trae su bolsita para llevarlo a todos lados cabe resaltar que es un mouse inalámbrico por lo cual vas a poder llevar y utilizar en cualquier dispositivo que quieras y mira aquí está el mouse está muy genial ahorita vamos a dejar unas escenas para que lo veas ahí más de cerca y vamos a probarlo vamos a ver qué tal está este mouse cómo funciona la única pega que no me gusta es que tiene o utiliza una batería obviamente le puedes poner una batería recargable pero el hecho de que use baterías pues por ahí yo ya no me gusta que estos dispositivos utilicen baterías o no incluya la batería pero bueno en este caso no incluye la batería pero la verdad que está muy genial el diseño como puedes ver te voy a dejar unas imágenes para que lo veas más a detalle y vamos a probar a ver cómo funciona qué tan responsivo es y no le cambies no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito está! ¡Miren nada más! ¡Está muy chulo! Y bueno, vamos a sacarlo aquí primero de su... ¡Ay Dios, qué hambre tengo! De su bolsita que viene incluida. Y vamos a analizar aquí abajito el botón de encendido. Ahorita está apagado. Y vamos a abrir aquí donde viene la pila. Y en este mismo compartimento pues viene el receptor de esta cosa. Y vamos a ponerle la pila. Voy a agarrar aquí una prestada. Es lo malo que les digo de estos dispositivos que todavía utilizan una batería. Es bastante mal. Vamos a ver si prende o algo. Vamos a cerrar. Y ahí está. Prendió, ¿vieron? Ví que prendió. Ya prendió. Perfecto. Vamos a ver entonces cómo funciona. Prender esta computadora. Bueno, y vamos a ver si funciona, si nos da. Eh, prende. Venga, ¿qué haces gata? El gata está aquí atrás. Vendrá la niña. Lo bueno que esta computadora tiene. Ay, qué hundido. SSD creo que lo que necesita es una pila de la motherboard porque ya nos hace mucho escándalo. Y luego, vamos a ver. Aquí está. Tenemos el mousepad. A ver si alcanzan a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a conectar primero nuestro receptor. Y, en teoría, eso va a hacer que funcione. Lo voy a poner de este lado. Vamos a ver. Y, como puedes ver, ya nos saltó ahí la... Lo está configurando, así que es prácticamente plug and play. Y, aquí pueden ver que ya con el mouse, podemos ir moviendo el cursor. ¿Sale? Vamos a hacer clic en su orejita izquierda. Y, ahí está. Yo lo veo bastante bien. Responsivo. Está bastante, bastante interesante. Como puedes ver, ahí está encendido. Tiene su apagado. Está muy bonito. Esto, esto del botón izquierdo. Y, en el botón derecho, es bastante bueno. Bueno, vamos a probar el scroll. No he probado el scroll. Vamos a ver, con el ok. No, hay que probar. Scroll. Eh. Con el explorer. O esta cosa. Vamos a ver. Aquí, vamos a probar. Este es el scroll. Y, clic de scroll también funciona. Todo funciona perfectamente. Como pueden ver. Mis lobas, si lo ven. Ahí está mi niña. Este mouse es un mouse muy bonito. A mí me gusta. ¿Qué lo quieres casar? A mí me gusta muchísimo. Este, el diseño es muy genial. Y, ahí te voy a dejar en los enlaces de la descripción. Link si quieres comprarlo. Yo voy a comprar unos para vender. Así que, si eres de México y demás, te voy a dejar ahí el link. En la descripción de los enlaces. ¿Qué pasó, Riva? De los enlaces de Mercado Libre. Si quieres comprarlo. Únicamente para los que viven en México. Y, también te voy a dejar ahí los enlaces. Si quieres comprarlos en otra página. Para que... La verdad, están muy geniales, muy bonitos. Me gustan muchísimo. Gracias, niña. Mira, mira el ratón. Ratón. No, propelas. Y, bueno, mis lobas, si lo ven. Este sería el ratón Ako. El Hima. Hamster. O, ¿él es? Mouse. Bastante interesante el nombrecito. Quítate de ahí. Y, espero les haya gustado este video. No olviden compartir. Dale like. Suscribirse. Y, recuerden que es el mejor logo. Que me ha dejado. No olviden. ¡Sacos que te buscamos! No, 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 no. No, 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 no.